El propósito de la unidad de mercados a cargo de Poitiers Laime es recuperar las aceras. En ese entendido, viene realizando acercamientos y reuniones con los comerciantes. Hemos generado una reunión con todos los dirigentes de la calle Brasil. Ellos están dispuestos para tratar, pero hay otro tema, que los minis se paran ahí. Entonces, por eso, cuestión, salen ellos. Entonces, la próxima semana nos estamos reuniendo con tráfico de vialidad, defensa al consumidor, después el drenaje. El pedido de nuestro alcalde es ordenar el centro, todos los avances que deben respetar su medida que ha dado la concesión el municipio. Una de las tareas que se cumplió satisfactoriamente fue la de retirar los camiones de alto tonelaje cargados de frutas o verduras, quienes ofrecían sus productos en la Sargento, Tejerina y Sucre. Los mismos fueron retirados al sector de la circunvalación Mercado Tagarete. Por lo menos ya nos hemos reunido con los que llegaban los camiones pesadas, con frutas, con todo eso, que era un caos. Desde la... por lo menos desde agosto ya no va a estar, va a estar fuera de circunvalación. O en mercados lejanos que no están funcionando, lo estamos tratando, ya hemos hablado y ellos están de acuerdo. Pero siempre donde nosotros vamos, la Dirección de Desarrollo Económico Local, con un programa vamos a llevar las frutas que llegan a Sucre con camiones, ya no se ha permitido, ya eso ya se ha quedado, no solo con nosotros, sino incluso con Consejo Municipal más. Entonces ya no van a estar más los camiones pesadas con fruta que llegan en la calle Sucre, en esos adyacentes que paraban. Gracias por ver el video.